Antes de terminar una información de último minuto, se retoma la investigación al presidente Pedro Castillo. En un tuit el Ministerio Público ha señalado que la fiscal de la nación ha dispuesto dejar sin efecto la medida que suspendía la investigación preliminar al presidente por los delitos, presuntos delitos contra la administración pública, tráfico de influencia en calidad de autor. Así mismo se dispone a iniciar investigación preliminar contra el mandatario y es citado a declarar el 4 de agosto. También se dispuso a citar a Karelin López el 18 de julio, así como a Samir Villaverde, 19 de julio, Bruno Pacheco 3 de agosto y 6 oficiales del ejército del Perú. Esto por los ascensos irregulares. ¿Qué irá decir Benji Espinosa, que siempre se ha ceñido como paporreta jurídica? Más información esta tarde en 24 horas, mediodía y esta noche en nuestra edición central. Gran día para ustedes. Chao, chao.